Música Servicio Educación Televisión Se presenta Un reporte especial sobre William Watson Nace en Londres, Inglaterra Abril 3 de 1715 Fallece y vive en Mayo 10 de 1787 Fue Un naturalista, médico y físico De nacionalidad británica Estudió los fenómenos eléctricos Modificando la botella de Leyden Mediante la agregación De una cobertura de metal Con lo que descubrió que de esta forma Se incrementaba La descarga eléctrica Su trabajo inicial se centró En la botánica Introduciendo la nomenclatura binomial De Carlos Lignio en el Reino Unido Más tarde A partir de 1744 Se interesaría por la electricidad En 1741 Ingresó en la Royal Society Y en 1772 Ocupó el cargo de vicepresidente De esta sociedad En 1745 Fue reconocido con la medalla Yacople Por sus méritos En la búsqueda científica En 1747 Demostró Que la capacidad Se incrementaba De una botella de Leyden Si se recubría El interior Y el exterior Con una lámina de plomo El mismo año Propuso que dos tipos De electricidad Vitria Y resinosa Postulados por Dufay Correspondían A un exceso de carga Carga positiva Y a una deficiencia De carga Carga negativa De un mismo fluido Al que denominó Éter eléctrico Y que la cantidad De carga eléctrica Se conservaba Después Conocería Que Benjamín Franklin Había desarrollado Al mismo tiempo La misma teoría De manera independiente Convirtiéndose Posteriormente En aliados Científicos Y políticos William Watson Otro Rotamundo más De nuestro Maravilloso planeta Que con sus aportes Iniciales Sentó las bases Para los estudios En el campo eléctrico Servicio Educación Televisión CET Presentó Un reporte especial Sobre William Watson Mario Muñoz Cerebalo Servicio Educación Televisión CET Música Chicco Música 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 S Música Gracias.